El embajador de España en Colombia, Joaquín de Aristegui, mantuvo una reunión con la Fundación Consejo España-Colombia en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Expuso a los patronos la situación actual del país en el ecuador del mandato del presidente Petro. Analizó la situación política, la coyuntura económica y las perspectivas sobre Colombia. Las relaciones bilaterales con España siguen creciendo y son cada vez más estrechas. Además, hay una gran agenda pactada que incluye importantes visitas. En este escenario, el embajador valoró la buena relación con los miembros de la Fundación Consejo España-Colombia y con la Embajada y el Ministerio, y animó a las empresas a contar con Colombia como socio de inversión. ¡Gracias!